Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Un cariñoso saludo nuevamente con ustedes en esta sesión de estudio sobre el Nuevo Testamento por los caminos de Jesús. Y hoy, como lo anunciamos en la última sesión, pues nos vamos a encontrar con un amigo muy conocido de todos nosotros y a la vez desconocido, San Pablo, San Pablo Apóstol. Vamos a ver en estas próximas sesiones hoy, en las próximas sesiones, un poco sobre, primero sobre la vida de San Pablo, algunos elementos fundamentales, el significado de San Pablo, sus cartas, y haremos una síntesis de cada una de las cartas. La figura de San Pablo ciertamente es importante y es excepcional. Fíjense que más de la mitad de los escritos del Nuevo Testamento se le atribuyen a Pablo, tienen su origen en Pablo o en su inspiración, dijéramos, a los discípulos de Pablo. Pero por otra parte, también en la liturgia, la mayor parte de las lecturas, sobre todo los domingos y también en los días de semana, tienen que ver con algún texto o trozo de alguna de las cartas de Pablo. Después hablaremos un poquito más sobre esto. Pero lo importante es que estamos nosotros ante una figura notabilísima del Nuevo Testamento. Se habla de 27 libros en el Nuevo Testamento y, como ya lo indiqué, casi la mitad, 13 de ellos, se deben al apóstol San Pablo, o al menos son de la Escuela Paulina, como lo iremos descubriendo en estas próximas sesiones. Los discípulos recogen siempre las obras de sus maestros y le dan el último retoque a su pensamiento. Ya de esto vamos a hablar a su debido momento. El apóstol de los gentiles, como así se llama, es un creador y animador de la comunidad cristiana. De esto vamos a hablar también cuando nos refiramos, dijéramos, a su conversión y a la influencia notable que tiene San Pablo. San Pablo es un evangelizador. Si algo puede caracterizar a San Pablo es eso, el ser un evangelizador. Y ya nosotros hemos visto lo que significa evangelizar. El anuncio de la buena noticia de Jesucristo salvador, que salva a la humanidad. Y si alguien supo hacer este trabajo, fue San Pablo, que incluso decía, hay de mí si no evangelizo. O sea, pierdo el tiempo. No estoy cumpliendo con la misión que he recibido. Y por tanto, el anuncio que hace San Pablo en sus escritos, pero también, no solamente en sus escritos, sino en su vida, en su ministerio, en los discursos que de él hace referencia al libro de los hechos de los apóstoles, las consecuencias de su misión, nos hablan precisamente de esa misión evangelizadora que lo distingue a él. Él no se anuncia a sí mismo. Cuando hace referencia a sí, a muchas veces, pues las hace, pues, como cuando cada uno de nosotros, cuando da una clase, muchas veces pone un ejemplo particular, personal. Yo lo he hecho aquí, pero no significa que eso es lo más importante, sino un ejemplo para aclarar o para, qué sé yo, profundizar en alguna idea. San Pablo no se evangeliza a sí mismo, no se proclama en él a sí mismo, sino que proclama el misterio de Cristo, Redentor y Salvador. Incluso, por allá en la carta a los corintios, habla precisamente de que no puede haber grupos dentro de la iglesia, unos que sigan a Paul, otros que sigan a Pablo, otros que sigan a fulano, sino que todos deben seguir a quién? A Jesucristo el Señor. No se cansa de caminar. Pablo es un incansable peregrino. En aquella época, no se olviden, no existían los medios que tenemos ahora. A muchos de los caminos había que hacerlo a pie, caminando. Otros, muchas veces en alguna carreta, en algún carromato o en alguna carroza, pero siempre era, no era fácil. Y Pablo se va a distinguir también porque hizo algunos viajes apostólicos también en la, a través de barcos. Incluso el último de su viaje, cuando iba para Roma, pues sufrió un gran percance, hubo un naufragio. Él no se cansa de viajar para visitar las comunidades ya existentes o para crear nuevas comunidades. Y lo hace siempre con ese espíritu evangelizador. Cuando llega a Atenas, ahí en la, en el ágora de Atenas, había un, una estatua vacía que se, que tenía como nombre al Dios desconocido. Y él se para a hablar del Dios desconocido para ellos, que era el Dios de Israel, el nuevo Dios de Israel, Jesucristo, que revelaba también el misterio de Dios Padre y del Espíritu Santo. Y tampoco se cansa de crear, de crear comunidades, de fortalecerlas y de crearlas. Pero no solamente de fortalecerlas y crearlas, sino animarlas y de defenderlas. Es el verdadero artífice de la obra del cristianismo. Cuando nosotros recordamos un poco el libro de los hechos de los apóstoles, ustedes recordarán que insistíamos en una expresión que, que se suele recordar con mucha frecuencia, sobre todo cuando se habla de la evangelización, y es que la iglesia tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Si alguien entendió todo eso, fue Pablo, que supo llegar hasta los confines de la tierra a los cuales él pudo arribar. Algunos hablan que incluso llegó a España. Esto no es tan cierto y tan seguro. Pero no se descarta, no se descarta esa posibilidad, sencillamente porque tenía él un gran afán, un gran sentido de lo que era su ser misionero, su ser pastor para crear, para defender, para proteger, para consolidar las iglesias que iba fundando. Y todo esto, como ya lo veremos a su debido momento, todo esto a partir de una realidad que lo marcó. No olvidemos, y ya lo mencionaremos también, cómo Pablo era un gran defensor del judaísmo y era estudiante de la escuela de Gamaliel, o sea, se preparaba para ser rabino. E incluso estuvo, y no solamente estuvo presente, sino que lo aprobó el martirio de Esteban. Y luego pidió permiso para ir a perseguir, a arrestar, a castigar a los nuevos cristianos porque habían roto con el templo de Jerusalén, con la religión judía. Y ahí es donde se produce el gran cambio en ese camino de Damasco que es narrado en dos o tres momentos del libro de los hechos de los apóstoles y también, en cierto modo, se hace referencia en alguna de las cartas, particularmente la carta a los gálatas. Por otra parte, San Pablo utilizó un método muy importante también propio de la época que era escribir cartas. Si San Pablo, eso lo suelen decir muchos investigadores, hubiera sido un apóstol en esta época, él hubiera utilizado los medios, desde la computadora hasta el WhatsApp y el Instagram. Pero resulta que, pues, lo que tenía era su verbo y su pluma. Y la supo utilizar, su pluma la supo utilizar porque escribió varias cartas. Incluso, según algunos estudiosos, algunas de esas cartas se perdieron. Se habla, por ejemplo, de la carta a la Odisea, que es una ciudad también en Grecia, en la Grecia antigua. Pero eso no significa que no se hubiera preocupado y eso no significa que se le haya perdido, dijéramos, valor a todas las otras cartas que escribió. Es un gran genio literario, creador. Tiene un estilo muy particular. No es el estilo del evangelista que refiere a través de hechos concretos, ¿verdad? No hace relatos. A lo mejor hace alguna mención de algunos relatos, pero no relata, no narra, no es un reportero, si pudiéramos hablar así. No es un historiador, aunque da bases para que se pueda elaborar textos, dijéramos, de carácter histórico. Es eminentemente un ensayista, un pastor que escribe cartas. Si bien se conocen con el nombre de pastoral en las cartas dirigidas a Timoteo y Tito, podríamos decir que todas sus cartas tienen un sentido pastoral porque están destinadas del pastor a las comunidades o algunas comunidades concretas, sea en alguna ciudad como Roma, Tesalónica o algunas regiones como la región de Galacia. Cuando se mencionan que las tres cartas de Timoteo y Tito, dos de Timoteo y una de Tito, son pastorales, se consideran porque es la carta de un pastor a otros pastores dándole recomendaciones. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, todas las cartas podríamos decir que tienen ese sentido pastoral, eclesial y están centradas todas en la figura de Jesucristo y lo hace con el estilo propio. No olvidemos que Pablo, ya lo mencionamos y lo repetiremos sin duda alguna a lo largo de estas próximas sesiones sobre San Pablo. Pablo estudió, era un estudioso y por eso muchas de las cosas que él escribe, las escribe con la metodología que él aprendió de los rabinos. también con el acceso que tuvo a textos muy probablemente de Kun Ram y a informaciones que recibía también de los diversos apóstoles, las enseñanzas que lo llevaron a él precisamente después de su conversión a predicar en las sinagogas con un cambio de 180 grados porque pasó de ser el gran perseguidor al gran propulsor de Cristo el Señor. Sus cartas exponen desde la paternidad más exquisita, la crítica más realista de los miembros tanto de la iglesia local como de la iglesia universal. Escribe como un padre, padre y pastor, el pastor que se preocupa y el padre que está pendiente de sus hijos. Pablo, por otra parte, quizás por su formación, por supuesto por la inspiración del Espíritu Santo, pero por haber estado ese tiempo después de su conversión, algunos calculan más o menos unos 7, 8 años, estudiando y metiéndose dentro del cristianismo y quizás consultando con muchos que habían sido cercanos a Jesús y también profundizando y viendo a ver cómo el Antiguo Testamento se aplicaba al Nuevo y se cumplía en el Nuevo, pues Pablo es capaz de hacer, elaborar síntesis teológicas con horizontes insospechados. Es decir, se han sentado las bases en el fondo de la teología de Cristo, de la teología de la iglesia y después de otros aspectos importantes en la vida del cristiano. Todo lo referente al bautismo, a la ministerialidad de la iglesia, a los principios morales fundamentales de la iglesia, a las estrategias pastorales, en fin, a todo lo que supuso la vida cristiana. Por ello, también va a ser perseguido. ¿Y quién lo persigue? No solamente los romanos, sino también lo persiguen los mismos judíos que lo quieren condenar. Y cuando lo quieren apedrear, él apela a que era, por ser nativo de Tarso, apela a que él tiene que ser juzgado por el emperador, es decir, por las autoridades romanas. Y por eso va a Roma, no solamente a defenderse, sino quizás allí ya avizorando su entrega definitiva junto a Pedro, que ya estaba allí ya en Roma. Es ultrajado también, es golpeado, es amenazado. Pero sobre todo, y es una cosa bien interesante, porque aparece en casi todas las cartas, cuando él se presenta, él se autodefine como un apóstol, apóstol del evangelio. Fíjense lo que dice el capítulo primero, versículo primero de la carta a los romanos. Esta carta es de Pablo, el siervo de Jesucristo, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el evangelio de Dios. De manera pues que la primera cosa que Pablo hace cuando se presenta es reconocerse como servidor de Jesús y apóstol. En la primera carta a los corintios dice, apóstol de Cristo, Jesús por decisión de Dios que lo ha llamado. Es una manera de indicar por qué significa eso de ser apóstol en el caso de San Pablo. Y lo mismo aparece pues en otras cartas, concretamente en la segunda carta a los corintios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, Jesús por voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la llamada de Dios. Pablo es el apóstol elegido por Dios. Y esto, además de hacer una autoidentificación, ya hace marca cuál es el estilo, el estilo con el que él va a hablar. Habla de que es apóstol. Y esto es interesante porque lo vamos a ver ahora. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, dice el capítulo primero de la carta a los colosenses. Y lo mismo sucede en la carta a los tesalonicenses. Pablo, que se dirige a la iglesia congregada por Cristo el Señor. Pablo, que es apóstol. Pablo, que aún siendo preso de Cristo Jesús, por Cristo Jesús, en su carta a Filemón, no duda en ser considerado como el apóstol. Entonces, fíjense bien, es un testigo y un apóstol. Y esto es interesante porque la tradición de la iglesia hablaba de doce apóstoles. Judas muere, como bien lo sabemos, se suicida. Y entonces, antes de la de Pentecostés, es elegido Matías, que es elegido para que se cumpla y se mantenga el número doce para los discípulos, que son los herederos de las doce tribus de Israel. Pero por otra parte, cuando Pablo es elegido y es marcado por Jesús, se convierte en un nuevo apóstol. Un apóstol que no conoció a Cristo de manera personal, pero que ciertamente recibió el envío, como lo dice muy bien en los textos que hemos mencionado, apóstol por la voluntad de Dios, por llamado de Dios. ¿Para qué? ¿Para anunciar el evangelio? ¿Dónde? En esa nueva expansión, en esa nueva territorialidad del nuevo pueblo de Dios, como es la gentilidad, las naciones, aquellos lugares donde no, quizás, se conocía, ni siquiera a Yahvé, aún con las comunidades judeo-cristianas, pero sobre todo porque era el apóstol de los gentiles, de las naciones, que fue al encuentro de todos aquellos que no conocían ni a Dios, Yahvé, ni a Cristo. Y como todo profeta, por otra parte, va a sufrir y va a tener un final trágico. El apóstol, por otra parte, es, como ya lo indicamos, un auténtico evangelizador y a partir del anuncio de la Escritura, pues, anima y crea, vamos a hablar así en esos términos, una especie de nueva escuela. Él se convierte no en un maestro superior a Jesús, sino en un co-maestro, es decir, en un maestro cooperador de Jesús para que sus discípulos no sean los discípulos de Pablo, sino los discípulos de Jesús a través de Pablo. Por eso, como lo dijimos ya, él va a, no va a aceptar que haya grupos dentro de la iglesia, no va a aceptar que haya grupos o divisiones y por eso, si Apolo u otros, el mismo Timoteo, Bernabé, con el cual él peleó, discutió y tuvo que separarse un poco, en beneficio de la unidad de la iglesia, porque lo más importante no era ni el pensamiento de Bernabé, ni el pensamiento de Pablo, ni quien tenía razón o quien no tenía razón, sino el fundamento de todo que es Jesucristo. Este, por otra parte, ya lo indicamos, Pablo era estudiante del rabinismo y por tanto conocía muy bien el hebreo, el hebreo bíblico, conocía el arameo y conocía el griego y probablemente el latín que se estaba empezando a imponer en el imperio, pero sobre todo el griego que se llama de la coine, que es un griego más popular, más de la cotidianidad, no es tanto el griego clásico de los grandes autores latinos ni de los padres de la iglesia. Y conoce bien el hebreo y conoce muy bien también la religión hebrea, sobre todo en la parte más ortodoxa y como estudiante para rabino, pues tuvo acceso también a lo que ya mencionábamos en alguna de las sesiones finales del primer módulo, la primera semana, es decir, conocía muy bien la literatura rabínica. Nosotros vamos a seguir nuestro camino por las sendas de Jesús y por eso vamos a acercarnos al personaje. ¿A quién? A Pablo. Y vamos a acercarnos al personaje con lo que más los distinguió a él. Ciertamente podemos hablar, algunos dicen que era un hombre de mal carácter, yo diría que no era un carácter malo sino recio, un hombre decidido, también muy humano porque incluso le recomienda a uno de sus discípulos que tome vino porque se siente mal del estómago, le pide a Timoteo que le lleve la capa que se le quedó donde fulano de tal porque está sintiendo frío, pero también es un hombre decidido y decidido en su fe y es capaz de dar su vida como el buen pastor y entonces a Pablo hay que conocerlo y hay que estudiarlo no como un simple literato, ciertamente hay algunos escritores que han hecho todo un estudio importantísimo y necesario que nos sirve a todos sobre la dimensión literaria de las cartas de San Pablo, otros han hablado de la síntesis teológica de San Pablo y esas son consecuencias importantes, otros han hablado de la metodología pastoral de San Pablo, son consecuencias que se van sacando del contacto directo con San Pablo pero la mejor manera de conocer a San Pablo y entenderlo y no solamente entenderlo sino gustarlo y además de gustarlo hacer que nosotros podamos aprender mucho de él es viéndolo en su vinculación como apóstol de Jesucristo si nosotros vemos a San Pablo solamente como un pastor que era capaz de ir y caminar y de organizar las iglesias pues no lo estamos haciendo mal pero porque lo hacía porque lo estaba haciendo en el nombre del Señor Jesús si nosotros solamente vemos al literato es como lo mismo Santa Teresa de Ávila mucha gente la estudia aún sin sin fe porque estudia es su poema estudia sus sus escritos pero sin tener en cuenta el fondo de lo que quiere lo mismo San Pablo podemos escribir mucho sobre su literatura pero su literatura tiene un objetivo el evangelio él de hecho habla del evangelio con E mayúscula como ya lo hemos señalado es decir el anuncio de Cristo el Señor por eso queremos acercarnos al personaje con la frescura que él nos da del mensaje de Cristo los escritos del apóstol deben ser estudiados en su contexto para no traicionar ni traicionarnos no traicionar al que él lo escribió ni traicionarnos a nosotros pensando que ya porque conocemos que son las cartas que están divididas en tantas partes que fueron hechas para animar o para criticar o para anunciar o denunciar ya lo sabemos no hay que leer las cartas con el mismo espíritu con el cual fueron escritas nosotros cuando hablábamos de la de la inspiración decíamos algo parecido todos los libros sagrados tenemos que leerlos con actitud de de apertura porque quien inspiró al autor sagrado inspira al lector para que entienda que aún con lenguaje humano allí hay palabra de Dios y entonces lo mismo sucede con con san pablo ciertamente que ahí está la inspiración del espíritu santo y él nos va a ayudar pero hay que entender a pablo con la misma fuerza con la que él escribió y con la que él se dirigió a los suyos es decir con el entusiasmo con el testimonio con el anuncio de jesucristo el salvador los escritos pues de pablo deben ser estudiados en su contexto también histórico no es lo mismo escribirle a los corintios que escribirle a los tesalonicenses yo recuerdo que el profesor uno de mis profesores uno de ellos que me entusiasmo mucho con con el estudio de la biblia padre ángel urbán doctor en sagrada escritura nos decía si la carta a los tesalonicenses no que fue escrita en un momento determinado pero vamos a suponer que hubiera sido escrita en el mismo tiempo de la carta a los corintios hubiera en vez de ir haber llegado a tesalónica hubiera ido a corintio corinto pues no hubiera tenido valor de palabra de dios porque a los tesalonicenses se les estaba era animando frente a las dificultades que tenían y siempre aunque el centro del mensaje es jesucristo no era la misma situación la que estaba viviendo la comunidad de corinto donde había muchos problemas donde había muchas dificultades donde incluso había gente que pensaba ya diversamente había diversidad de opiniones unos seguían a otros querían seguir a pablo otros querían seguir a otro fulano y él entonces se impone para decir mire aquí hay que seguir esa jesucristo por eso hay que tener en cuenta mucho el contexto histórico la comunidad el por qué hay un mensaje más fresco en un momento que en otro san pablo era un hombre de su siglo y le tocó también hacer una gran revolución interna fíjense fíjense ustedes un perseguidor de la iglesia o un perseguidor de jesucristo que se convierte pero no se convierte y al día siguiente está predicando sino que fue impulsado por el espíritu luego de su bautismo y luego de su conversión a profundizar a conocer y entonces cuando se aparece a predicar la gente se extraña bueno y este no era el gran perseguidor este no era el gran defensor de de la ley y ahora está precisamente anunciando la nueva ley la ley de jesucristo y esto es importante porque esto le va a llevar no solamente a ser un apóstol con la conciencia de ser enviado un servidor un servidor y testigo como lo dirá él en el capítulo 26 de libro de los hechos de los apóstoles cuando está narrando su conversión sino que va a asumir el riesgo de ser profeta el riesgo de ser asesinado de ser aniquilado el apóstol era un fariseo no podemos negarlo era del grupo de los fariseos pero era un fariseo que luego de ser perseguidor llegó a ser perseguido por la causa de jesús el profeta de nazaret era una infamia para los judíos incluso para algunos que no lo habían conocido era una leyenda una invención de un grupo de exaltados que llamaban cristianos y que decían que jesús había muerto después de haberse encarnado que era un dios hombre y que había resucitado en aquel tiempo por otra parte hay que tener en cuenta que la religión estaba mezclada con la filosofía y la política pero apóstol y profeta con todos sus conocimientos que ya mencionamos que tenía san pablo era sagaz y sencillo sagaz porque cuando uno lee a veces sus argumentos y sobre todo leyendo el nuevo testamento en el libro de los hechos de los apóstoles sobre la historia de pablo uno se da cuenta de que no era un tonto sabía defenderse sabía entrar sabía cómo llegar sabía dónde había que ir él no fue a sitios de paseo no él sabía que tenía que ir a Antioquía sabía que tenía que ir a Éfeso porque era un lugar de expansión sabía que tenía que acompañar a los fieles de Tesalónica que eran los que estaban extendiendo el cristianismo por todo lo que se llama Macedonia sabía que tenía que ir a Roma y probablemente como dicen algunos es probable no es un dato cierto pudo haber llegado a España porque sabía que tenía que llegar a aquellos sitios donde se difundía el cristianismo por eso toma muy en cuenta la ciudad de Corinto porque es un puerto de donde se difunde no solamente el cristianismo sino muchas ideas de otro tipo pero era un hombre sencillo quizás en su forma de escribir vamos a encontrar algunos pasos un poco duros incluso los mismos escrituristas exégetas dicen que era como una especie de estilo de él hablaba entrecortado muchas veces comenzaba un discurso y lo dejaba en suspenso sencillamente para provocar en el lector pues una reacción sabía hacerse griego con los griegos esclavo con los esclavos porque incluso estuvo preso gentil con los gentiles nunca dejó de ser ciudadano hebreo pero tampoco dejó de ser ciudadano romano San Pablo hablaba generalmente en aquella época en las sinagogas con la lengua de la Biblia pero con los aditamentos de una nueva secta llamada cristianismo que tenía acá Jesús como el Dios desconocido ya como lo mencionamos allá en Atenas esta era su estrategia hablar proclamar anunciar discutir si era necesario pero nunca dejarse vencer por los razonamientos de los demás y para no ser gravoso a nadie incluso trabajaba tanto en la dura tarea del evangelio como con trabajo según nos cuenta la misma escritura era alguien que sabía hacer velas y carpas de manera que él también no 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 quiso depender única y exclusivamente de sus comunidades sino también de su trabajo el trabajo que realizaba consistía en hacer tiendas del mismo modo que sus amigos hebreos Áquila y Priscila expulsados por el emperador Claudio de Roma según el testimonio de San Lucas en el capítulo 18 versículo 2 al 3 del libro de los hechos de los apóstoles que nos acerca a la personalidad de este judío su 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 personalidad fascinante es natural de de Tarso en la alta Galilea educado a los pies del rabino Gamaliel en Jerusalén y llevado por sus progenitores a Tarso de Cilicia donde adquiere la provincia la nacionalidad o la si la ciudadanía romana el apóstol es pues hebreo pero con nacionalidad romana vamos a ver ahora a tratar de ver cuáles son las fuentes las fuentes que San Pablo va a utilizar las fuentes de San Pablo por supuesto la primera fuente es la predicación que hacen de él para él aquellos que le acompañan en el camino de la conversión ningún autor teotestamentario habla del apóstol San Pablo a excepción de San Lucas que lo tiene como uno de los protagonistas de la primera catequesis cristiana en el libro de los hechos de los apóstoles primera catequesis hacia los gentiles el joven Saulo está presente en el martirio de Esteban como ya lo mencionamos Pablo había nacido en Tarso el comienzo de la era cristiana y así lo describe el libro de los hechos de los apóstoles y este hecho es corroborado también por la carta a los gálatas en el capítulo primero versículo 21 San Lucas en un pasaje que hemos indicado dice de él yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy capítulo 22 versículo 3 del libro de los hechos de los apóstoles el mismo apóstol después de su visita a Jerusalén unos años después de su conversión fue a las regiones de Siria y Cilicia y después San Lucas lo tiene como protagonista desde su conversión en el camino de Damasco hasta el final del libro de los hechos de los apóstoles San Pablo va a ser el que lleve la trama y la argumentación en la narrativa de la segunda parte del libro de los hechos de los apóstoles y en la carta a los filipenses describe lo que él mismo escribe él mismo se autopresenta circuncidado el octavo día dice capítulo 3 versículo 5 al 6 de la carta a los filipenses describe lo que él mismo pues ha vivido circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo hijo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible se puede decir que Pablo desde el punto de vista judío era un devoto un fiel un ortodoxo no entendiendo la ortodoxia como el ser conservador sino el que está fielmente anclado pues en la doctrina de la ley y las cartas paulinas van a ofrecer algunos datos diseminados que son alusiones de primera mano bien del mismo San Pablo o de algunos de sus discípulos vamos a terminar aquí se nos acaba el tiempo y en la próxima sesión vamos a hablar un poco de tanto de las fuentes como de su conversión para luego entonces hacer una referencia si nos da tiempo si no lo hacemos en la tercera sesión de los viajes porque son importantes son importantes los viajes de San Pablo para entender no solamente ese dinamismo esa apostolicidad esa vocación evangelizadora sino ver también un poco por donde y como se movió para demostrar que él era el apóstol también pastor que se preocupaba de las dijéramos comunidades que iba creando no se olviden que si tienen ustedes alguna duda alguna pregunta alguna sugerencia pueden escribir por caminosintro arroba gmail.com ya desde al finalizar la sesión número 10 está en la página web de la diócesis de san cristobal punto online o pueden acceder allí al cuestionario al segundo cuestionario ya el primer cuestionario ha sido contestado creo que por la inmensa cantidad de personas que quieren tener pues un certificado algunas personas lo necesitan por su trabajo otros sencillamente porque quieren tenerlo pero este es un certificado avalado por la universidad católica del táchira y por la diócesis de san cristobal no dejen de contestarlo no algunos me dicen monseñor es que usted ha puesto por allí algunas trampitas bueno sencillamente tampoco podemos regalar todo pero es sobre todo para invitarlos a ustedes a que piensen repiensen lo que hemos tratado de enseñar y también hemos tratado de hacer conocer la próxima sesión será sobre las fuentes y la conversión de san pablo les saludamos y les recomiendo que al terminar esta sesión lean los dos primeros versículos de la carta a los romanos para así entonces entender con quién estamos nosotros tratando y lo vamos a leer pero leanlo ustedes después en sus casas carta de san pablo siervo de cristo jesús apóstol por un llamado de dios escogido para el evangelio de dios esta buena noticia anunciada de antemano por sus profetas en las sagradas escrituras se refiere a su hijo que nació de la descendencia de david según la carne que al resucitar de entre los muertos por obra del espíritu de santidad ha sido designado hijo de dios revestido de su poder que ese dios hecho hombre anunciado y proclamado por el apóstol y servidor del evangelio nos acompaña y nos bendiga amén hasta la próxima sesión la diócesi de san cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de jesús con monseñor mario moronta y